La verdad que venimos de derrotas duras, con sensaciones muy malas y bueno, esto sirve para de nuevo encaminarnos y encontrar lo que queremos que es la regulidad y el buen juego, lo que tenemos que hacer siempre en cualquier cancha, en cualquier estadio, donde sea, para encontrar esa regularidad que queremos, como te dije recién, para ser partícipes en todos los partidos ser los dueños del partido y bueno, como lo veníamos haciendo al principio a veces que, bueno, las cosas salen mal como en los últimos partidos pero bueno, nosotros estuvimos juntos y de la mano vamos a sacar esto adelante no sirve de nada tampoco desesperar, esas ansias negativas no sirven tenemos que tener la tranquilidad como grupo y como equipo de hacer las cosas bien y tratar de revertir esta situación si bien nuestra obligación era ganar, encontrar sensaciones buenas, hacer goles encontrar ese ritmo que veníamos teniendo, creo que es fundamental para lo que viene con el país, la verdad que tenemos, me encuentro cómodo, siempre me da muy buenos pases es un jugador con muchísima calidad que, bueno, me dio una gran asistencia en la Sampdoria también cambiaba mucho, él se iba a la banda, yo quedaba adentro y la verdad no ha ido muy bien a veces jugando así y bueno, son decisiones del míster que a veces nos cambian, nos prueban y donde sea que me toque voy a tratar de dar lo mejor nos sentimos cómodos, pero eso va fuera de nosotros eso va al míster, el míster sabe lo que hace y nosotros estamos para obedecer y bueno, vamos a ver